Esta la dejó Gustavo Maldonado, toda esa montaña aquella la dejó Gustavo Maldonado que la arregló Issa. Gustavo Maldonado. Si la arregló Issa Gustavo Maldonado. Y Afrovega compró esto. Y Afrovega compró toda esta mierda. De la caña que el pacario. De la caña que el pacario. De la caña que acá todo. Nos metimos por la cacada. Toda esa mierda así. Toda esa montaña. Están las camionetas hasta llegar aquí donde están las camionetas también. No eso. No. No sé si para qué. Para si. Sea como sea la forma que haya sido ahí. No. No, claro. No. Claro. Nadiecticamente es que todos lo hemos preparado para soltarlo. Claro. Y esto lo que pelaron es para ganadería. Aquí ando pico.